Música ¿Cómo estás? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy, con una dirigente mapuche que viene de Temuco, vino a Viña del Mar justamente a dar a conocer sobre la situación, la realidad desde un punto de vista propio de lo que se vive. Claro, porque nosotros, pese a ser todos parte de este gran país, estamos alejados por varios kilómetros de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Y es por eso que hemos querido invitarla y conversar con ella para desde lo humano, para desde lo cosmológico, para desde lo divino, poder saber y tener un poco más claro desde su visión lo que está ocurriendo en esta región del país. ¿Cómo está Rosa Isolde Reuque Paillalef? Gusto tenerla acá. Le pregunté cómo la presento, porque la verdad es que cuando uno comienza a conocer su biografía se da cuenta que tiene una serie de logros y también ha sido parte de una serie de organizaciones que la verdad es para destacarlo. Así que la presento como dirigente mapuche de Temuco, según usted me señaló. ¿Cómo está? Un gusto tenerla acá en Viña del Mar y en Quinta Visión. Muchas gracias por la invitación y a compartir esta realidad del pueblo mapuche, desde la historia al presente y el futuro en lo máximo y en lo más entretenido. Rosa, desde el punto de vista de lo personal, ¿cómo siente usted que hoy día Chile ve al pueblo mapuche? Bueno, lo ve como una minoría y una minoría poco dócil, poco entretenida, porque no han entendido y no han visto, no han sido capaces de ver la riqueza que tiene el pueblo mapuche. Desde que es pueblo, tiene una lengua, tiene un territorio, tiene una cultura, tiene costumbre, tiene cosmovisión y tiene religión. Entonces, si uno ve todo ese panorama y ve esa estrella relación hombre-naturaleza, el amor a la tierra de la cual somos parte, no somos dueños, somos parte de la tierra y hay que convivir en ella y convivir con todo lo que hay, yo creo que Chile se ha perdido una riqueza del saber del pueblo mapuche. ¿Qué es lo que sabe? Esa sabiduría, que es una sabiduría ancestral, pero que a la vez puede ser presente y puede ser muy iluminadora para los distintos programas políticos que se pueden dar en el desarrollo de Chile. No tan solo de la Araucanía, porque nuestros hermanos mapuche están repartidos por todo Chile, en Santiago, aquí en Valparaíso. Hay varias familias mapuche de las cuales tienen nexo, tienen conexión con sus raíces, con sus comunidades. De hecho, en Villa Alemana acá hay una comunidad mapuche que hace importantes actividades y también que está contribuyendo al desarrollo no solo de dicha comuna, con el tema medicinal, con el tema de la conmovisión, con el tema cultural, sino que también a toda la región. Bueno, eso estamos repartidos por el mundo, yo creo, para hacer entender que los mapuches somos personas, que pensamos que tenemos una visión de mundo dentro de la cosmovisión y que esa visión de mundo hace que se respete en el medio donde estamos. Yo creo que ese respeto no se ha dado con los mapuches. Dicen, bueno, todos igual y hay el currículum escondido o que va por debajo de los escritorios, por el lado de los caminos. No dan con las políticas públicas que han tenido los distintos gobiernos de Chile, ni los gobiernos que iniciaron Chile porque no lo reconocieron, ni los que han venido, llámese el gobierno que sea, no han sido capaces de ver eso. No se han iluminado, no les ha llegado. Cuando van a nuestras comunidades ofrecen que yo voy a estar con ustedes, yo los voy a recibir para que les den el voto, pero después del voto se olvidan de que existe un pueblo mapuche y que como pueblo tiene distintas piradas y que como pueblo tenemos distintas comunidades, de acuerdo a lo geográfico, a lo climático, a las visiones que hay, es colorido, distinto entre Mayeco, Cautín, los ríos, los lagos. Hay diferencia, pero esas diferencias aportan a la riqueza del país. Ahora, ¿usted es gente chilena? Yo creo que nosotros los mapuches somos los verdaderos chilenos, somos los que le damos la raíz a este país llamado Chile porque somos los pueblos originarios los que le damos la posibilidad de ver lo diferente que es Chile a lo largo de todo el Océano Pacífico, de las cordilleras, ahí tú tienes una enorme riqueza de los pueblos originarios y, por supuesto, del pueblo mapuche con claridad. Fíjese que buscando información sobre usted, por ahí se menciona dirigente mapuche, católica, humanista cristiana y además autora de un libro ya con tres ediciones y que incluso tiene traducción a otro idioma, que es una flor que renace, una autografía de una dirigente mapuche. Con respecto a esto, porque claro, uno dice, ya tiene tres ediciones, está traducido a otros idiomas, ¿se siente profeta en su tierra? No me atrevo a decir que me siento profeta en mi tierra. Yo me atrevo a decir que soy una mujer constante, que paulatinamente me fui adentrando a reencontrarme con mis raíces. Yo terminé cuarto medio sabiendo algunos conceptos mapuche y lo otro lo fui aprendiendo después. Al calor de apoyar a las comunidades, que se organicen, la vuelta a reencontrarnos con nosotros mismos, qué significa saber de la medicina, de la educación, de la parte espiritual, de los trabajos, de la arquitectura, de la ruca y de un montón de otros conocimientos, porque la botica del Señor es el campo, el jardín, el camino, el piso, donde uno mire, esa es una maleza, pero esa maleza tiene una razón por qué existir. ¿Será para comerse a los bichitos que están al lado o será para remedio? ¿O será para procurar que esto sea mejor? Entonces, si uno conoce todo lo que sale de la tierra como fruto de esto, es la botica del Señor. Ganeshen envía toda su fuerza allí y en las plantas está la sabiduría y está la sanación. Pero para eso hay que fortalecer el feyentún, que es la fe de uno. Y ahí el idioma Mopuche ayuda mucho y cuando, en el caso mío, yo no puedo decir que hablo perfectamente, yo puedo conversar, pero no puedo hacer grandes discursos. A diferencia de mis hermanos Mopuche que son loncos en la comunidad, que son tradicionales, que pueden estar horas y horas hablando. El don de la palabra en Mapusumún es fuerte y cala profundo en nosotros. Lo tienen las machas y lo tienen los empins y lo tienen los loncos, no lo tiene cualquiera. Pero en general, disculpe, porque una palabra mal dicho, una palabra mal utilizada, puede causar una herida que se mantiene por mucho tiempo en relación a otro tipo de cosas. A veces se mantiene en el tiempo. Hay palabras así que a veces se dan y se olvidan a ratito. Rápidamente. Bueno, como en todo idioma. Y además hay algunos préstamos, que son palabras castellanas, que se han mapuchizado para la comunicación y el entendimiento. Yo creo que en eso nosotros los mapuches hemos sabido aportar. Nosotros, con ese currículum que va subterráneo, que no nos dejaron ir a la escuela con chamal, no nos dejaron hablar. En los servicios públicos ninguna parte atendían, salvo en el juzgado de Indio. Antes tenían un lenguará, para quitarnos las tierras, pero tenían un lenguará de que no sé si servía de mucho. Pero allí hubo, en otros servicios no hubo. Entonces hubo que hacer el esfuerzo de hablar este castellano, mal hablado, como sea, pero hablarlo. Y que nuestros abuelos y nuestros padres nos prohibieran hablar mapuche, para que no habláramos atravesados. Y en esa prohibición, el Estado nos estaba quitando lo profundamente nuestro, y además se estaban negando a ello la posibilidad de una riqueza en el idioma. ¿Quién sabe hablar mapusumún? Habla perfecto otro idioma, inglés, alemán y las matemáticas. Todos los jóvenes que saben hablar mapusumún, llegan a la universidad, son excelentes con ese tipo de ramos. Y los que no sabemos nos cuesta más. Y eso es una de mis experiencias. Y desde esa experiencia, uno puede contar todo lo que va dando y va aprendiendo. Yo he aprendido mucho. Mi universidad de la vida son las comunidades donde yo he ido. Yo siempre cuento que yo fui. Yo soy de, entre el Tortén y el Calle Calle, de Pitufquén. Soy bisnieta del cacique Bayalef, que donó las tierras para que se funde la ciudad de Pitufquén. Entonces, allí se perdió la lengua. Se perdió el guillatún. Se perdió una serie de cosas que se han ido recuperando en los últimos 30 años con nosotros, con el trabajo de los jóvenes, que hablamos no muy claro, no muy esto, pero hablamos en castellano. Y le decimos a nuestros hermanos que hay que reencontrarse con lo que es nuestro, con lo que es propio. Y con lo que nos da una fortaleza. Ese neguén, esa fuerza, ese ánimo, que es profundo. Perdón, quizá en ese reencontrarse que usted habla es donde comienzan a darse estos choques culturales con el resto del país, con el resto de la sociedad, que nos señalamos como chilenos. Bueno, que son chilenos. Señalamos, son chilenos. Dentro de eso, yo creo que... Disculpe, es que yo quiero hacer la diferenciación, porque usted lo dijo, y yo creo que uno, de repente, cuando está en ciudades como esta, en grandes ciudades, se dice ser chileno. Y muchas veces, ustedes deben sentir que se desconocen que ustedes son chilenos. Cuando va a Rapanui, por ejemplo, y Le Pascua, también lo siente y conversa con ellos. Y lo mismo pasa con los pueblos de Aymara en el norte. Entonces, es como esa discriminación que existe en este país por parte de un grupo de la población. Por eso le digo que nos decimos ser chilenos siendo que todos somos chilenos. Hay un grado de... Yo diría que todo Chile es racista y discriminador. Y por cierto, nosotros también. Dentro de eso, uno tendría que ir a reencontrarse con uno mismo para poder tener esa capacidad de entrega con el otro. Si uno quiere que lo respeten a uno, tiene que ser capaz de respetar al otro y respetar la diferencia. Y eso ha sido un proceso en los últimos 30 años. Todo lo que se había quedado como escondido, perdido, que ya no servía, hoy se da cuenta que sirve. Y por eso es que hay mucho guillatune, hay mucho palín, hay mucha forma de ir aprendiendo y reencontrándolo con lo nuestro, con nuestras raíces. Es el reconocernos, el auto-identificarnos, que hubo un tiempo en que nadie quería decir que era Mapuche. Porque además cuando venían nuestras hermanas a trabajar a las grandes ciudades, este Mugo, Concepción, Santiago, Valparaíso, y a decir que estoy aquí, llegaban el primer día, el segundo día ya no tenían chamal. Tenían la ropa de la hija, la patrona, de la patrona, pero ya el chamal ya se guardaba para cuando volviera algún día al sur. Pasó el tiempo y no se pusieron nunca más. Entonces se producía, las que eran del pueblo nunca iban a ser de la ciudad, pero llegaban al campo tampoco eran de la ciudad. Entonces vivían en un péndulo de la discriminación por todos lados. Y si uno iba a la escuela le decía lo mismo. A mí me criticaron mucho porque yo hablo, porque soy blanca, porque hablo bien, porque escribo bien. Entonces las críticas vienen por todo, por lo que uno hace, por lo que no hace. Y te lo hacen los no Mapuche, con mucha fuerza y con mucha claridad, pero los Mapuche también te hacen la crítica a aquellos que están con otra visión. Desde mi punto de vista, yo soy una dirigente Mapuche que trabajo mucho por la participación activa no violenta, porque yo creo que uno tiene que aprender a negociar, a buscar aliados, a ver en el otro una persona igual que uno y ser capaz junto, abrir camino, abrir puertas, que hayan entendimiento y que uno pueda decir mira, lo que plantean los Mapuche no es malo, pero lo que plantean los no Mapuche tampoco es malo. ¿A qué término medio llegamos para ver el respeto, la vida en comunidad, en comunión, como país? Y no hay que asustarse en tener una comunidad, un sector, un ayarregüe, un pueblo Mapuche, una nación Mapuche, una autonomía. Si queremos tener autonomía, tenemos que tener conocimiento primero, autogestión, autodeterminación y autonomía. Y ahí vamos a tener pueblo. Pero no nos piden que estemos todos unidos, piden que pensemos distinto y que seamos capaces de converger en algunos puntos que puedan dar respuesta a las inquietudes del desarrollo y de la vida en este tiempo. Señora Rosa, entonces, ¿por qué hoy se da esta situación? Esta situación que conocemos en que hay enfrentamientos, en que han habido acciones judiciales, en que hay fuerzas policiales en gran cantidad, ¿no es cierto?, muchas partes de la Araucanía. ¿Por qué se da esto? De acuerdo a la visión que usted tiene desde ahí. Porque existe una deuda histórica y esa parte de que Chile es Chile, de cuando se empiezan a repartir las tierras, a delimitar el territorio nacional, al pueblo Mopuste es al que menos se le entrega y se les arrincona a distintos lugares. Uno puede decir, oye, mira, en ese tiempo era Concepción o Cañete, Mayeco, Cautín. Se les arrincona y se les arrincona en los peores lugares donde no había comunicación, no había nada de eso. Entonces, y hubo que limpiar, hacer camino, vivir, hacer vida humana allí. Y en esos lugares de resistencia se hablaba el Mapuzún, se hacía Guillatún, se hacía todo lo demás, pero eso era desconocido. Es tanto que a nuestras machi, que son ellas mujeres de la salud, mujeres que buscan el equilibrio físico, psíquico, psicológico y espiritual, dicen, no, estas son peligrosas, estas son machi, estas son poco menos que brujas. Entonces, a la hora de los Kiu, no reconocían el valor de la entrega, el esfuerzo, el sacrificio que hay de parte de ellas para conocer la naturaleza, para saber qué remedio dar, para saber qué conversación tener en un momento determinado para cada uno de los dolores, de los dolores del ser humano, de los animales o de la tierra, porque los dolores están en todos lados, no están solamente allí. Y es allí donde nos quitan gran cantidad de territorios de tierra, hay territorio, nos dejan sin territorio, nos arrinconan y además, cuando uno va a la escuela, va a los servicios públicos, nos niegan el Mapusumun fuerte. Después llega todo lo que es visión desde Europa o desde otra parte y llegan también las visiones religiosas, que también hacen su aporte, porque creen que lo de ellos es bueno y lo nuestro no es bueno. La verdad única. La verdad única. Y en los últimos años yo creo que hay un aporte interesante de la Iglesia católica, voy a decir, con algunos religiosos y también con algunos políticos en ver esa verdad. Y esa verdad histórica está marcada en el documento Verdad Histórica y Nuevo Trato de un trabajo que se dirigió don Patricio Elwin en el gobierno de Ricardo Lago. Ahí hay tomos y tomos de los libros. Y también ustedes pueden encontrar parte de la Iglesia en una carta de la provincia eclesial del Sur, marzo del 79, donde reconoce la existencia del pueblo mopuche y el amor a la tierra y es, a lo mejor, esa frase que cala profundo es lo más importante en un momento determinado. ¿Y hoy no se reconoce esa frase? Y hoy día ha ido con el tiempo reconociéndose paulatinamente y hoy día hay una nueva carta pastoral, una nueva carta pastoral que sigue marcando el reconocimiento como pueblo, el respeto a las personas, al conocimiento, a lo que hay, pero eso no está dado por el Estado, no está dado por los gobiernos de turno, eso está dado solo por una fracción o una parte o una cabeza desde la Iglesia. Una sensibilidad podríamos decir porque no puedo decir que esto a la Iglesia Católica tampoco que tiene esa sensibilidad profunda por la entrega y no voy a condenar a ningún partido político porque también hay sensibilidad dentro de ello, pero no es el partido, son personas las que llevan adelante esa sensibilidad y por eso es que no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, en las senadoras y que, fin y al cabo, son las leyes las que rigen el país. ¿Qué sientes cuando se habla de que hay terrorismo en la Araucanía? Yo no me atrevo a hablar de terrorismo, yo me voy a... Pero hay violencia. Yo me atrevo a hablar de cierta tensión que es violento, por cierto, que no dependen de los mopuche, dependen de que el Estado escuche las distintas demandas del pueblo mopuche. Claro, pero para conversar, para dialogar hay que tener dos partes, entonces de repente queda la impresión de que falta que una parte, ¿no es cierto?, coloque también de los suyos. Seda. El gran problema de la visión de Chile es que quieren que nosotros tengamos una sola cabeza. Esa no se va a encontrar porque somos un pueblo y cada comunidad tiene un lonco, cada comunidad tiene una machi, entonces uno representa de dónde viene, nos representa a todos. Podrás decir a alguien soy representante del pueblo mopuche pero al fin representa solo al lugar o la gente que están asociadas con él. Y lo otro es que todas estas sensibilidades de fuera de la comunidad buscan al dirigente que habla más fuerte, que grita más, que es más conflictivo, porque lo quieren poner en la palestra porque yo creo que hay interés de tercero por poner a ese dirigente que la comunidad ni su familia lo respeta pero sin embargo ellos quieren ponerlo sobre la opinión pública como el dirigente mapuche. Entonces eso no es el dirigente mapuche. Es bueno que haya representantes, no es cierto, sin duda en los diferentes estamentos de la sociedad pero es bueno por ejemplo que haya representantes mapuches como en el Parlamento hoy que hay una diputada que está relacionada con un partido político X. ¿A ustedes les gusta eso o debería ser una cosa un poco más neutra en que fuera representante solo del pueblo mapuche? Me alegra que hayan dos uno en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pero entre tres estoy dejando a la Yanna Proboste afuera y no sé quién más afuera pero voy a hablar de Huanchumilla y de la Emilia de distintos partidos yo creo que los mapuches están muy contentos que ellos estén pero también nos gustaría que hayan representantes elegidos por los mapuches independientemente que haya un padrón donde elijan los mapuches donde puedan ser candidatos los mapuches y el más votado que salga esa es otra mirada otra forma de entender un escalafón propio que se yo más que determinado por los partidos políticos más que determinado por los partidos políticos porque al fin y al cabo se dejan llevar por el marco de referencia o los objetivos del partido o los votos que le va a dar el partido entonces uno decir si es buena aquí y allá es trabajadora etcétera etcétera pero finalmente va a votar según lo que vote su partido pero yo creo que eso no deja de decir de que somos capaces de tener parlamentarios yo estoy contenta que esté la Emilia y que esté la Yanna Proboste son dos mujeres en el caso mío mujeres con fuerza con garra con ganas ¿por qué deja afuera a Yanna Proboste? no 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 es que se me quedó afuera la primera parte no ahora no las dos las dos las dos por eso estoy hablando de las dos mujeres de Yanna Proboste y la Emilia en Ullado estoy muy contenta que ellas estén son de partidos distintos pueden ser de líneas distintas pero tienen un objetivo común que es el pueblo originario y eso es importante siendo muy importante y que esté Buenchumilla es un un hombre que incluso siendo no cierto intendente se la jugó y él llegó a un momento él tiene experiencia pero claro y lo dejó oiga señora Rosa ¿qué le pide al gobierno actual? que asume hace algo menos de 10 días incluso el presidente porque cuando estamos conversando estamos grabando esta entrevista ¿no es cierto? se anuncia de la moneda que el presidente Piñera va a visitar la Araucanía ¿qué le pide al gobierno actual? bueno le pido que aprenda a escuchar que las promesas se cumplan que ya estamos cansados de promesas incumplidas y que nosotros somos un pueblo y por lo tanto vamos en busca de la autonomía y una autonomía con sentido que no le teman a la autonomía que la autonomía es un gran pilar para el desarrollo de Chile y de las regiones donde nosotros tenemos gran cantidad de población campesina y urbana también y en temas por ejemplo en lo judicial como ocurrió con la operación huracán ¿no es cierto? que todos sabemos en qué terminó y que incluso ha llevado a que haya una gran reestructuración en Carabineros porque fue uno de los motivos y donde hay informaciones que indican de que viene una reestructuración total sobre todo en la parte en lo que se refiere a algunas oficinas que tenía Carabineros secciones allá en el sector de la Araucanía ¿les deja más tranquilo eso que haya esa reorganización a ustedes por lo menos porque llega la impresión de que de repente en la Araucanía hay muchos sectores en que haya más Carabineros a veces que personas que vivían en los lugares? A mí me va a dejar tranquilo cuando se desmilitarice la región de la Araucanía y todo donde haya y que la justicia actúe en forma justa y consciente mientras se tenga gente en las comunidades en los sectores el temor va a ser vivo y además se va a ir acunando cada vez más ese sentido de defenderse que se convierte en venganza entonces si se desmilitariza todos los lugares donde se están cuidando fundos sectores comunidades eso va a ir creciendo mientras que si sacan toda esa desmilitarización las relaciones van a ser distintas van a ser de igual a igual ¿pero irá a cambiar eso de que se habla y que nosotros conocemos de que haya tentado se queman camiones se queman algunos bueno si se aprende a escuchar eso se va a cambiar pero yo no estoy segura y yo quiero dejar así clarito clarito que yo no culpo a los mapuches yo nunca he visto nunca he escuchado nunca he tenido nadie de frente que me diga mi primo lo hizo mi hermano lo hizo o estos lo hicieron no yo siempre pienso que hay terceros que están involucrados en ese tipo de actividad porque hasta hoy no hay ningún mapuche que se le haya probado han pasado mucho por la cárcel y a ninguno que se le haya probado que me digan mire probado con testigo con esto con lo otro no no hay entonces en ese sentido yo creo que muchas veces se juega con el dolor ajeno y se utiliza a otras personas para decir mira los mapuches son una de las cosas que yo empecé a mirar cuando había esquema de camiones esquema de capillas esquema de galpones eran los letreros que se dejaban como mensaje no sé si ustedes se han fijado como periodistas que son las mismas letras dibujadas en todas partes me da la impresión de que es uno solo el que hace los letreros ustedes no se han preguntado eso porque ellos encuentran los letreros y uno nunca los encuentra bueno ahí hay muchas interrogantes que dejan que pensar y que uno lo deja también pensando poniéndose en alerta y viendo qué es lo que tenemos que hacer como pueblo mapuche en este tiempo con presidente Sebastián Piñera que claro viene entrando viene con toda la fuerza pero también nosotros sabemos quién es él y sabemos ya fue presidente una vez entonces sabemos la respuesta que ha dado esperamos que esta vez que cambie la cosa cambie y responda de acuerdo a lo que los pueblos originarios piden señora Rosa ha sido un gusto conversar con usted si nos ha pasado hablando el tiempo ha sido una conversión muy interesante muy enriquecedora hemos tenido la posibilidad de escucharle y quizás de conocer un poco más de lo que es la conmovisión de cómo no solo lo importante es lo material sino que lo espiritual y la tierra sobre todo es fundamental en la relación de los hombres muchas gracias por estar acá con nosotros ha sido un gusto saludarla saludo también al padre Pedro Nahuelcura que sé que la ha acompañado en esto y que seguramente realmente tiene largas conversaciones con él sobre este tema allá en Valparaíso así que un gusto tenerla quinta edición cuando venga nuevamente a ver si nos juntamos a conversar porque quedan muchos temas pero siempre es importante tener esa visión desde el punto de vista de lo que se siente del humano y creo que lo suyo hoy día nos ha servido justamente para conocer esa visión muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias por la entrevista por la invitación y tema mapuche hay para mucho rato hay mucho que hacer y yo espero que inviten no tan solo a mí sino a otras personas con una mirada distinta no con sentido de resentimiento sino con sentido de esperanza de días mejores para nuestro pueblo original muchas gracias muchas gracias Rosa Isolde Reuque Pailalef usted la escuchó ella es dirigente mapuche de Temuco tiene una trayectoria larga en esto en movimientos incluso sociales relacionados con el pueblo mapuche y la hemos querido tener acá en esta entrevista a fondo para que usted también conozca su visión de lo que está ocurriendo en una parte importante de nuestro país que esté muy bien usted y su familia 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 y su familia